Esta es una tinta, la gara y les coge su marquito, aquí tengo mi muestrario, si alguna vez una foto le dure unos dos años viene y me la reclama, así como le estoy diciendo, si la foto le sale opaca yo se la vuelvo a cambiar y se la regalo, cásele de este lado, mire cásele, les coge su marquito, son impresoras especialmente, especialmente de fotografía, estas no son de tinta recargables, las de tinta recargables luego se les da color, estas son impresoras especialmente de fotografía, Miren muchosakos, chicanos, 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 chicanos! Estamos en Cornavaca, Morelos, en la iglesia del Calvario. Solo que yo tengo una pregunta, ¿esto es tradición o fe? ¿O negocio? Creo que lo más bonito de esto son los puestos. Solo necesita uno dinero. Porque ve uno tantas cosas que se antojan. Así que vamos hacia los puestos. Aquí unas nieves. Muchas gracias. Por eso es mi duda, ¿ahora qué es? ¿Tradición, fe o negocio? 12 de diciembre. 2017. Pues vamos hacia los puestos. Aquí vemos pancito. Pan tradicional. Pan de nata, pan de luís. Pan de nata, pan de luís. Pan de nata, pan de nata, pan de nata. Pan de nata, pan de nata. Ah, los clásicos buñuelos Qué rico Vamos a ver a dónde no están tan delgaditos Para comprar uno Creo que acá Me da uno, por favor ¿No me podrías poner doble bolsa? Claro Como voy al trabajo Igual si gusta llevársela afuera Está caliente Ah, sí, uno se me dice Así mejor me la llevo afuera Gracias ¿Uno? ¿Cuánto cuestan? 15 ¿Me das dos, por favor? Ah, sí enteros 30 Y mira ¿Puesies? ¿Túszy? y así se le quebran menos gracias 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 es que dejado que le pagué una moneda de 10 pesos y no sabía quién era pues ya llevamos nuestros ricos buñuelos con su mielecita vamos a continuar observando los puestos a ver qué más se nos antojan natitas gorditas de nata puestos de ropa pantuflas unos riquitos tacos uuuh que rico los pesitos algún atole y más tacos para llevar uuuh unos pambazos ahogados miren unos marrantes pues si quiere atácalo de una vez pues vamos a la casa ya acabo de ensayar vamos a ver Tomate. Unos taquitos, quesadillas. 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 Unos taquitos. Unos taquitos, quesadillas. 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 ¡Aquí está! ¡Yo quiero eso! ¡Mira, gorro! ¡Velas, son originales! ¡Qué cantan las papas! ¡Aquí está guarachita, gubada! ¿Dónde está? ¡Guarachita, guarachita, amiga! ¡Aquí está! ¡Aquí está la bolsa! ¡No se me pregunté! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Manché! ¡A mí se mató! ¡Manché! 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 y 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 pues bueno hasta acá terminó todo y y y y y y y definitivamente para mí esto ya no es fe ni tradición esto es negocio y y y y y y